Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz Y que vista el negro luto, la mosita, la muerte de un torero, caballero y andaluz De luto todos los cantes y las mujeres flamencas con negras batas de caola De luto los maestrantes y la moña del lumbrante de la guita re española Capote de gran allí oro, alegre como una rosa Que te abriga ante el toro, igual que una mariposa Capote de valentía, de su vergüenza torera Que a su cuerpo te soñía, lo mismo que una bandera Como reliquio y tesoro, te llevo en el alma mía Capote de gran allí oro Que le pongan lazo negro a la giralda, a la torre de la vela y a la alhambra de granado Y también a la bandera roja y huelga y un silencio en los clarines de la fiesta nacional Que lloren los bandoleros en los picachos más altos de la sierra cordobesa Que lloren Madrid entero, las majas y los chiferos, los reyes y las princesas Capote de gran allí oro, alegre como una rosa Capote de gran allí oro, alegre como una mariposa Capote de valentía, de su vergüenza torera Que a su cuerpo te soñía, lo mismo que una bandera Como reliquio y tesoro, te llevo en el alma mía Capote de gran allí oro Capote de gran allí oro